¿Qué podría pasar? No, maestro. Pues ya, puede haber. No. Gracias. Cada cerveza que bebemos corre está diciendo. ¿Qué? Cada cerveza. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Skull, 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 Blub, Skull Tebi, Martzang... Ah, el Magmude juega mucho, ¿eh? El Roxdeni, ese juega bien Pues... Aquí hay un drone Van chupando todo y no se... No tengo drone, no tengo drone, ¿eh? No puedo ni sacar, no tengo nada ya Ni una jeringuita, ¿no? Pues veme para atrás, tengo dos Pero van a estar por la vez por encima, ¿eh? Seguro Si, 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 ya están marcados aquí, ¿eh? Sácalo por ahí, Blas A ver... Apoya, sí Vale... ¿Qué dices? Dale, dale, ponla, ponla, que no hay nadie, ponla, que no hay nadie, ponla, que no hay nadie Ponla, ponla, que no hay nadie Voy, que tengo yo la... La... Si, si, alguien te va a estar apuntando seguro No, no hay nadie, dale, dale Si no, te mato con granada, Oleni, ¿eh? No hay nadie, Rey, no hay nadie Espérame, acaso, que no hay nadie Eso, ¿ves? ¿No hay nadie? Que estoy diciendo Que el enemigo no llegue a ella Espera, baby No Uy, por aquí, por aquí ¿Ah, tú estás, Yulu? Si Ahí, ahí está Bien hecho Ah, no es Vector ¿En quién estamos? Ah, aquí está 4,6 Claro Sí Ojo Es hora de vengarme Uy, con creación por atrás ¡Gabia la vaina! Necesito un médico Está reviviendo Deja de escribir, coño Ahí está, ahí está, ahí está Dejá, ahí está Dejá, ahí está Dispara ahí, ¿me estás diciendo? Objetivo eliminado Solo queda un flustil en pie Aguanta esto ya Dejá de escribir, mierda, que no veo, cojones ¿Volveré el favor? Tengo que curarme Tengo que curarme ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero para qué se lo hagan aquí? Dios mío, te lo miraré Enemigo caído Viene Ay, ese bebejito Uy, qué guapa Esa niña Estaba ñ Bueno, yo he hecho la última, eh Que me voy a comer Uy Dale, dale Bueno, también la última Que me toca Neni, ¿Vais a jugar la final de la Champions este año o no? Hombre, claro Que me he hecho la próxima ya Yo, pero le pasaremos a la entrada de VIP, ¿no? Este año te mando una foto con la que habíamos quedado campeones ahí Véanme una foto con la copa de la Champions Ya sabes lo que ya está Vamos Yo también voy a poner la una, eh Pues eso que he preguntado de 4 a 6 Está con nosotros Ese que está escribiendo Que dice Vale y no sé cómo ¿Quién es? Eh... DK... Ese jugamos el otro día con él Va, 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 va siempre Va siempre poniendo las armas con las que mata O... Uhhh Le picaje el culo ese cabrón Fue buenísimo Fue buenísimo Ahora sí Yo me quedo imaginando esta de aquí Ya no tienen visual de mí Yo voy aquí, yo pido la... Lo digo yo ¿Arriba? No hay un tramo Bueno, yo hay un tramo No hay un tramo ¡Me están vigilando! ¡Ahí va una ascensora! ¡Lanzo una ascensora! ¡Ahí está que cambia de arma, Per! ¡Pero, deja que ponga la bomba! ¿Dónde está? ¡Márcalo! ¡Vení! ¡Espera, espera, espera! ¡Que te escuchan! ¡Está por acá atrás mío! ¡Creo que tengo uno por aquí! ¡Pero no sé! ¡Rastreando un drone enemigo! ¡Tu puta madre, tío! ¡Es que...! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Pon culo, tú! ¡Me mata! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Se cae el baby? ¡Pregunta de dónde está! ¡Ah! ¡No, no! ¡Espera que tenía uno por ahí que decía! ¡Baby, te vas a caer! ¡Sale que me vas a... ¡Te vas a caer! ¡Carayo! ¡Han herido a un compañero! ¡Han herido a un compañero enemigo! ¡Vale! A ver si necesito dónde está, tío. ¿Necesitáis ayuda o me voy de aquí? ¡Puedo irte, tío, si querés! ¡Oye, me mató ese perro! ¡Qué vaina! ¿Sabes por qué? Por él no cuenta dónde está. ¡Hijo de puta, bro! No le metió un francás y no se murió. Me mató de arriba. Me mató de arriba. ¡No, objetivo caído! ¡Objetivo caído! No, vosotros no cuentas dónde está el otro lado. Me mató de arriba, ¿eh? ¡Te vas a caer, bebé! ¡Te vas a caer! ¡Ahí te da! ¡Está estoy, está estoy! ¡Está estoy! ¡Ahí va! ¡Ahí va, corriendo! ¡Ay, qué maldito! ¡Enemigo caído! ¡De suerte! ¡Date cuenta que estoy con el silenciador! ¡Se me va un poco el arma! ¡Busito! ¡Pasa, mi amor! ¡Venga, José! ¡Una más y ya está! ¡Venga, va! ¡La penúltima! ¡La penúltima! ¡Venga! ¡La penúltima! ¡Mañana!